Un grupo de gente se metió al fuego, pesando a pagarlo, arriesgado su vida y no lo logramos señores, necesitamos el apoyo central, por favor, vamos nosotros abajo a hacer un plantón en la pista si no nos hacen caso el gobierno regional, sobre todo el gobierno central, necesitamos el apoyo. Cansados de no recibir el apoyo del gobierno central, pobladores de la región amazonas protestaron el fin de semana debido a la poca ayuda del gobierno para pagar el incendio forestal, ante estos reclamos un helicóptero del ejército sobrevoló las áreas afectadas de la provincia de Bongará y roció agua la cual fue tomada de la laguna de Pomacochas, además personal de la municipalidad provincial trabaja en la construcción de estanques de agua, esto servirá para recolectar el líquido elemento y desde allí conducirlo hacia las zonas afectadas por el fuego, pese a esta ayuda, el incendio forestal en otras ciudades de la región como Lamut, ha vuelto a intensificarse, alcanzando niveles críticos que han hecho imposible el acceso de brigadas a la zona. Lo ganó, jala el toro, uy concha, el otro toro, el otro toro, suéltalo. Esta fue la situación que vivieron un grupo de ganaderos en Cajamarca, quienes intentaban salvar a sus animales ante la llegada de las grandes lenguas de fuego, los dos toros fueron salvados de las llamas, sin embargo los moradores no lograron controlar este incendio que estuvo muy cerca de consumir una vivienda, las llamas destruyeron el bosque de Zújuran en el distrito de Querocoto y la flora y fauna fueron arrasadas en este incendio de gran magnitud. En Puerto Maldonado, la vía interoceánica parece un infierno debido a las llamas que vienen consumiendo los pastizales que están en los alrededores de la carretera. Los incendios en esta parte de la Amazonía son constantes y los más perjudicados son los agricultores y ganaderos, quienes vienen perdiendo sus sembríos. La temperatura oscila entre los 40 y 43 grados en hora punta, por lo que las llamas se vienen propagando. El incendio forestal también llegó a Lima, ya que en la provincia de Guaral se prendieron las llamas en el distrito de Zumbilca. Según relatan los comuneros, el fuego con los fuertes vientos en la zona se están avivando aún más amenazando con arrasar más hectáreas de pastizales. En Tarapoto también se registró grandes llamas durante el fin de semana, cerca de la carretera que une los distritos de Rumizapa con Cacatachi. Estas llamas han provocado que varios animales terminen afectados y que otros huyan de su hábitat, como esta familia de capibaras. Afortunadamente, durante la madrugada de este lunes, una torrencial lluvia cayó en la región apagando las llamas, aunque dejó en cenizas varios campos.